Muy buenas a todos, soy Masplay y empezamos un capítulo nuevo de los juegos que yo suelo grabar de Minecraft Multiplayer Y en este caso pues estamos en la modalidad de Creeper Attack Que trata, pues tenemos 4 salidas, la primera, segunda, tercera y cuarta y en ella van a salir Creeper, ¿vale? Aparte de zombie y demás y van a estar equipados, es decir, tenemos que matarlos Y el objetivo es que no llegue aquí a centro porque tenemos un aldeano que como muera, pues acaba la partida, ¿vale? Contra más rondas hagamos, o llevemos, sí, pues ese va a ser nuestro propósito, ¿vale? Vamos a ir destruyendo también los juegos Creeper, ¿vale? Lo que empieza un poco más de acción, ¿vale? Tenemos que intentar que no llegue lo que es al centro porque una vez que muera, pues como que se acaba la partida, ¿vale? Según la puntuación que cojamos, pues, vale, según la puntuación que tengamos Que he estado viendo ahí un momento en la parte derecha Pues así nos va a dar de puntos para el seguidor, ¿vale? Vamos a matar a este zombie Luego se va complicando que va a ir la cosa Pero, bueno, la verdad es que el juego me gusta bastante También suelo jugar al Blocking Dead Que también lo podéis ver en el canal Que seguiré subiendo capítulos Y seguiré subiendo también cualquier cosa, ¿vale? Todo es bueno Todo es bueno para el canal, ¿verdad? Vamos a matar al Creeper este A ver si hoy se nos da una partida buena Llevo ya un buen rato jugando Pero... Pero resulta que... Jolines, no aguantamos más del 14, 17... Algo así, ¿vale? Y es, tío, porque... Porque la gente no... No sé, se queda muchas veces parada En vez de ponerse a atacar los Creepers Aquí ahora mismo estoy solo En vez de ponerse a alguien más conmigo Pero, bueno, que aguanto, ¿eh? Que yo puedo... Incluso ahora después me voy a comprar la espada Me ha salido a la gente, tío Está ahí, medio oculta Luego me voy a comprar la espada Que, bueno, ya como bien dicho Podemos trapichear un poquito con él Además podemos conseguir, pues... Bloques de nieve, armadura, espadas TNT, etcétera, etcétera Vamos a atacar a este ¿Vale? Se va complicando un poco la cosa Ahí también va a ser un Creeper Vamos a dar un golpe así Perfecto ¿Dónde está el Goli? Ahí Vamos a dar un palizón al Goli Ahí, vas a morir Vas a morir, amigo ¿Sabes? Lo sabes, ¿verdad? A ver, a ver Vamos a dejarlo Vamos a matar zombies También uno por aquí ¡Ey! Me han lanzado encima Poca vergüenza ¿Vale? Hay un Creeper Vamos a matarlo Desde los Creepers Se van complicando más Incluso hay Creepers Con protección Y super explosivos Que también nos puede hacer Bastante daño Que luego No sé si ya habrá salido alguno Pero, bueno Los Pigman Prefiero no tocarlos Porque pecan palizones De los buenos ¿Vale? 4, 3, 2 1 Venga, siguiente ronda Creeper Sal Perfecto ¿Qué le pasa? ¿No me quieres mirar? No te preocupes Que vas a morir No pasa nada No pasa nada No pasa nada a morir Vale, perfecto ¡Ey! Fuera Vale Vamos a darle un golpecito No pasa nada Vamos a matar a este Venga, venga, venga Muérete, muérete Pa, 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 pa ¿Vale? ¿Qué más? Vale, están todos muertos Vámonos aquí, por ejemplo Que no hay nadie Claro, es que siempre es bueno Tener, aunque sea una persona Un cabal ¡Ey, ey, ey! ¡Wow! ¡Ala, la, la, la! Si morimos podemos reaparecer ¿Vale? Hasta que se muere Lo que es el aldeano Pero Cada vez que morimos Pues se nos va a quedar Un tanto por ciento Del dinero que tengamos Eso es Malo Porque podremos Comprar menos todavía Y aguantar también menos Vale, tenemos 500 Tenemos que esperar A que tengamos selección 50 Y ya mismo lo tendremos ¿Vale? Nos queda nada Dos rondas creo que Que hacen falta más Podemos poder pillarlo Vamos a ver Que aquí veamos Si sale algún bicho Que no debe ¡Ay, ey! ¡Míralo! Vamos a matarlo Antes de que crezca Cuando crecen Pues hace más fuertes ¿Vale? Venga Vamos a matar zombies de aquí Está bien equipado Vamos a matar este Ahí fuera Vale, vamos aquí Por ejemplo Venga, venga, venga A ver esta que ronda Cuentamos A ver si llegásemos a aguantar Alguna moniquilla ¿No? Dos, uno, cero Venga Fuera Acá están tirando TNT ¿Vale? Para matarlo más rápido Pero me quitan la muerte No pasa nada Si Mira ahí tenemos un creeper Chetado ¿Vale? Tenemos que intentar matarlo La verdad que no me interesa El Mientras que acabemos Y lo hagamos bien ¿Verdad? Que me va a matar el resto Me queda robar la muerte Pues roba Mira Que problema Adelante ¿Ari juegos? Pues sí Que interesan la muerte Porque si no Pues se llevan Tus compañeros más cosas Y no te interesa Pero bueno No pasa nada Venga Vamos a ver Que aquí tenemos ahí Ahora Vale Vamos a matar el creeper Perfecto ahí Vamos a matar El zombie este Demolete Perfecto ahí Y hay un blaze También hay blaze ¿Eh? Estáis viendo Que hay de todo Que hay de todo En esta partida La verdad es que me gusta bastante Porque es entretenida ¿Vale? Por ejemplo No suelo jugar demasiado Realmente que a lo mejor He hecho otras cuatro partidas al día ¿Vale? Solo juego Ahí ya Vamos a comprar arma ¿Vale? Tenemos arma ya cheta ¿Vale? La de hierro Y bueno Por lo dicho Que suelo jugar poco No es que Estoy de enganchado Pero Me gusta la verdad Echar unas partidas de estas Me detiene a veces ¿Vale? Cuando no los estoy grabando Jugando a los signos O algo así Pues me detengo Y me pongo a jugar A estos servidores Y ahora es que Mejor que nada Vamos a matar a este zombie Que me quemo Que me quemo Vamos a meter al otro golpe Ahí Perfecto Vale Vamos a matar a este ¿Vale? ¿Queda alguno más? Vale Nos quedan dos segundos Vamos a ponernos aquí Preparados Para matar al creeper Hola Vamos a matar a este ¿Veis? Que he cambiado con el ratón Que me matan Vale Vamos a matarlo Y fuera Perfecto Vamos ahí A por el creeper Si no va a estallar Y lo vamos a liar Vamos compañeros Rápido Uno Hola Vale Vamos a matar al pigman este Vamos a dejarlo ya Se lo termina de cargar Mis compañeros Vale Vosotros lo encargáis del alquero Y yo me encargo del creeper Hola Hola Vale Encargate tú De pigman Vale Vale Perfecto Ahí Ahí Vamos a escapar un poco Fuera Me muero Me muero Me muero Necesito 650 Para olvidar también El equipo de hierro Vale Y vamos a ver si Aguantamos la siguiente ronda Y ya podremos Vale Te vamos para la ronda 15 Vale Está bastante bien Vamos a matar al creeper este Si no moriremos Vamos a Matamos a este Y ya podremos Creo que Podré comprármelo Así que vamos a intentar Hacerlo rápido Maldete Ay no Me falta uno más Me falta un par de ellos Vamos a matar a este Vamos a matar a este Maldete Ay Ay Vale Perfecto Vamos a coger esto Muy bien Tenemos equipo Y tenemos armas Nos va a venir una partida La verdad es que Son de las pocas Que estoy aguantando Demasiado Bueno Estamos aguantando Lo estamos haciendo bien Ey Marqueros Vamos a matar a todos A estos Ey Tío Bueno No pasa nada Tenemos que esperar Cuatro segundos Perfecto Y volvemos a la acción Vamos a matar al creeper Ey Si lo fluido en medio No lo vamos a aguantar Mucho Vale 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 Perfecto Muy bien Vamos a matar al zombie este Venga Venga Ey Se me ha ido el rato Vale Perfecto Ahí Vamos a matar al creeper La verdad es que al creeper No están pegándole Y al zombie Vamos a acabar con el zombie Que tienen poca día también Vale Vamos a comprar Ah No tengo TNT Vale Pues nada No vamos a comprar TNT Traté tener Iba a ser la primera Que lo hubiese comprado Así que Pero claro No sabía también Cuanto valía Pero bueno Ya he visto Que va de 640 Así que lo compramos Más adelante No tengamos dinero suficiente Vale Vamos a matar este Vamos a matar al keros Me mata Me mata Con un golpe más Muero Ey Tío Es que me han lanzado Vale Pues nada Venga Continuamos Ah ya hemos acabado Joder Justo tiempo Bueno Pues nada Aquí se nos ha dado Nuestra partida La verdad es que Hemos avanzado Bastante bien Parezco aquí Jolines Estoy super lleno de Bueno Pues nada Acabamos en el lobby Pues nada Aquí despedimos el capítulo De hoy Espero que os haya gustado Si os gustan Like abajo Si tenéis alguna duda Sugerencia Si os queréis comentarlo Por ahí abajo Los comentarios Son en el hashtag Masplaygeneral En Twitter O en Facebook Y nos vemos En los próximos capítulos De los minijuegos De Mycrack Adiós